El tradicional Club Gema dio por inaugurado un nuevo ambiente recreativo. Tras largos meses de trabajo, la piscina es una realidad. Su presidente, padrinos de la obra y socios presenciaron el acto protocolar. La cinta para develar ya esta plaga a la una, a la dos y a las tres. Tres, fuertes los aplausos para los señores padrinos quienes están llegando la plaga de la piscina. Uy, 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 no van a ir volando a cuidar. Donde se encontraba por inaugurada y aperturada la piscina. Dos, tres. Y los aplausos nuevamente. A la primera. A continuación. Esta piscina lleva el nombre de José Vergara Plasencia, destacado deportista del distrito azucarero, que se mostró muy emocionado y agradecido por el gesto social. Que más que todo el Gema se ha preocupado por una recreación grande como es el que los niños aprendan a nadar. Porque hoy día, en todos los estamentos de instituciones, ya sea para que puedan postular en diferentes academias particulares, centros particulares, necesitan de la naciación. Y qué mejor, para que el niño, ya cuando sea joven, puedan defenderse de este líquido elemento esencial para la vida y esencial de saber aprender a nadar. Por todo ello, señores, reitero mi profundo agradecimiento y que siga adelante en vellos yéndose más nuestro querido Gema. El presidente del Club Gema, Carlos Llanos Alcántara, agradeció a todos aquellos que pusieron esfuerzo para que esta piscina sea una realidad. Fue un anhelo desde hace mucho tiempo de nuestros consocios, de que nuestra institución cuente con una piscina. Se ha hecho el esfuerzo muy grande, muy grande, porque hasta hemos privado, como dije en mi alocución, de fiestas importantes al socio, para poder concluir. La situación en la institución está muy difícil, hablando económicamente. Entonces, el esfuerzo ha sido muy grande, pero ahora está concluida, está terminada, está realizada la obra. ¿Cuántos socios forman parte del Club Gema hasta la fecha? Mira, ahorita nosotros somos 132 socios, de 900 socios que éramos. ¿Cuántos socios pueden hacer uso ahora de esta piscina? Por supuesto, está, es para los socios, que para sus hijos y nietos tiene un costo gratuito cero, y para la comunidad en general sí va a tener un precio, que todavía se va a estipular. ¿Pueden entrar entonces también, acceder a la obra? La comunidad en general, la comunidad Casagrandina en general, todos los familiares, nuestros socios, amigos de la institución. ¿Qué otras cosas cuenta también? La institución, por supuesto, ahorita tenemos la canchita de fulbito, la de minifútbol, se está ahorita construyendo un mini gimnasio al aire libre, que lo estamos realizando con el profesor Samuel Vargas, ojalá de que en una semana ya esté concluida. Carlos Llanos Plasencia explicó el proceso de construcción, que en el camino privó la celebración de algunas actividades usuales desarrolladas en Casagrande. Estamos hablando de 15 mil soles, hemos ahorrado, como digo, la mano de obra. Quienes lo han concluido todo esto han sido los trabajadores de la misma institución, a quienes yo les rindo un homenaje, Samuel Silva y Humberto Silva Rojas. Ellos han sido los que han hecho los acabados, todo. Solamente el maestro y el ingeniero civil diseñaron los planos e hicieron la infraestructura, después se hizo todo. ¿Cuántos años cumple ya? El GEMA tiene 41 años, va para 42 años. ¿Mejorando cada año? Mejorando, tratando de mejorar, la difícil situación del GEMA está un poco difícil, pero sé que esto va a ser un incentivo para que el socio o las personas puedan venir a asociarse. Ya contamos con un nuevo servicio. Yo pienso que la gente, aunque un nuevo servicio se va a entusiasmar y va a venir a ser socio en esta institución. El presupuesto para este nuevo ambiente está valorizado en 15.000 soles. La utilización para los socios será gratuita, pero se ofrecerá un servicio especial para la comunidad a un costo accesible.